El lunes tenemos el Congreso General Ordinario de FATUN, así que viajamos a Calomuchita, los congresales con los miembros, con cuatro miembros del Consejo Directivo, ya para participar formalmente en las primeras actividades de la Federación. Y como si fuera poco, estamos organizando el torneo de fútbol de la Secretaría de Bienestar, en el cual somos auspiciantes, y que para todos los afiliados de APUNS es gratuita la inscripción. Y también estamos organizando las Olimpiadas Regionales de FATUN, que se hacen en la ciudad de San Luis, desde el día 24 a 29 de julio. Ya se cerró la inscripción, tenemos una nómina muy nutrida de compañeros que van a participar en diferentes disciplinas deportivas. Así que ha sido bastante interesante el primer mes.